Ustedes saben que tenemos muchos retos, estamos enfrentando la situación de los haitianos, que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria, pero que esté debidamente legalizada de este lado, para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan, pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. Esto que está planteando la señora Raquel, la vicepresidenta, es un caramelo envenenado para el pueblo dominicano. Señora Raquel, yo la invito que antes de ser vicepresidenta sea dominicana, se aprenda su constitución y deje de estar manipulando a la gente. Porque para hacer un trabajo como el que usted plantea de legalizarlos, no hay que hacer ninguna reforma constitucional. Simplemente aquí lo que hay que crear son agencias de subcontratación de trabajo. Y le voy a regalar la idea de gratis. Agencias de subcontratación de trabajos. Por ejemplo, ahora mismo, Giorgia Meloni, que es la presidente de Italia, acaba de hacer un planteamiento de siete años de cárcel a aquellas personas que le renten vivienda a ilegales. Siete años de cárcel y seis mil dólares de multa, mientras usted está promocionando aquí legalizarlos. Vaya y plantele eso a Bahamas. ¿Por qué no se crean agencias de contratación y subcontratación de servicios, de cuáles sean los servicios? Sea el servicio de mano de obra, sea el servicio agrícola, sea el servicio de taxi, cualquiera de los servicios. Pero tiene que haber una empresa que se haga responsable de traerlos a ellos aquí y de velar porque ellos cumplan con los reglamentos, la constitución y las leyes de la República Dominicana. Porque la solución que ustedes le están dando a un problema que no es nuestro, porque los problemas de Haití son de Haití, los de la República Dominicana son de República Dominicana, los de Rusia son de Rusia y los de Estados Unidos son de Estados Unidos y los de China son de China. Usted al problema del vecino país, usted quiere que seamos nosotros que lo resolvamos. O sea, ellos allá tienen 200 años que no le entregan papeles a su gente y usted dice que nosotros lo tenemos que legalizar. Y para eso tenemos que reformar la constitución. Por eso es que dicen que yo soy complicada, pero yo de complicada no tengo absolutamente nada. Yo lo que soy es clara. Yo lo que me rijo por la ley, porque si aquí no nos rigiéramos por la constitución que ustedes quieren modificar, ustedes todos se le aplicaría el artículo 23, el artículo 25, se le aplicaría el 2, el artículo 72 por abuso de poder, se le quitaría la ciudadanía y se expulsarían de aquí declarados todos personas no gratas. Incluyendo todos esos diputados y senadores traidores, con todos los ministros y todos esos funcionarios que hay. La basaco del sistema. Esa es la realidad. Usted no necesita legalizarlo. Usted tiene que crear un mecanismo de visado, tiene que crear un mecanismo de responsabilización y tiene que crear un mecanismo de depatriación. O sea, después que usted ya cumplió con el cometido de quien se hizo garante de usted, ya usted no tiene más nada que buscar aquí. Se va y punto. Porque hizo un contrato y hay una FIDAVI y hay una persona que se hizo garante, como se tiene que hacer todos los ciudadanos dominicanos cuando se van a llevar una persona para su país, en el que estén. Te vas de residente, tienes que tener alguien que se ponga en garantía tuya. Tú vas a coger un préstamo aquí y si tú no tienes un garante, no te lo dan. Tienes que tener un garante. Tiene que haber alguien que se responsabilice por ti. Y entonces nosotros vamos a darle papel a gente que no conocemos, que no conocemos sus intenciones. Y el pueblo se tiene que responsabilizar de eso. No, las vainas no son así. Y ustedes están ahí, pero ustedes no saben gobernar. Y ustedes están ahí, están destruyendo la nación. Están destruyendo la dominicanidad. Y el tiempo a todos ustedes les va a pasar factura de toda la traición que de manera desmedida y responsable ustedes han hecho contra el pueblo dominicano. Muchas gracias.